Cámara despacha proyecto que garantiza pago de facturas a pymes en 30 días. Aprueban informe de mixta sobre perfeccionamiento a Cerna Pesca. A sala moción sobre convocatoria a plebiscitos comunales. Aprueban en general proyectos sobre bolsas de productos agropecuarios. Ministro informa Estado de programas de prevención del VIH-Sida. Presidenta de la Cámara recibe a padre de Camilo Catrillanca y voceros mapuches. ¿Cómo están? Les saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Hoy nos reunimos para revisar las informaciones más relevantes ocurridas en las últimas horas aquí en la Cámara de Diputados. Hoy partimos contándoles que la Cámara despachó finalmente el proyecto que garantiza el pago de facturas a las pymes en 30 días. La iniciativa que quedó en condiciones de ser promulgada como ley de la República fue discutida sobre la base del informe de la Comisión Mixta que resolvió las diferencias con el Senado en torno a varios puntos de su articulado. Varias son las dificultades que deben superar las pymes para mantenerse vigentes en el mercado y por las cuales apelan históricamente a la autoridad por soluciones que les ayuden en la tarea. En ese plano, la Cámara de Diputados despachó al Ejecutivo para su promulgación como ley un proyecto que viene a dar respuesta a una larga problemática del sector y cuyo fin explicó el diputado Renato Garín. Este proyecto busca regular la simetría entre grandes productores, como por ejemplo supermercados con pequeños pymes. Ocurre que hay un problema en la cadena de pago en Chile, un problema bastante grave, donde los grandes supermercadistas se quedan con el dinero de las pymes durante largos meses, los cuales hacen rentar en el mundo financiero y luego le pagan los productos 90, 120 días, a veces incluso 6 meses. Entonces este proyecto de ley lo que busca hacer es establecer un plazo en comienzos de 60 días y luego de 30 días para que el pago sea oportuno. En ese marco, se ha hecho una serie de modificaciones que lo que buscan es establecer incentivos y también reglas para que los grandes supermercadistas y las grandes corporaciones tengan que pagar en un plazo razonable a los productores. El plazo máximo de 30 días se entenderá contado desde la recepción de la factura y su entrada en vigencia se verificará dentro de dos años de publicada la ley. Entre tanto, el plazo máximo de pago será de 60 días. El ministro de Economía, José Ramón Valente, reconoció que habrá una demora en la implementación efectiva de la ley, pero resaltó su importancia para las pymes. Hemos aprobado una ley para que el pago a las pequeñas y medianas empresas sea a 30 días. Nos vamos a demorar un poquito en implementarlo, pero lo importante es que esto va a ser así. Y la verdad es que estamos dignificando a las pymes. No puede ser que las pymes de este país, no puede ser que los proveedores de este país tengan que ir a golpear puertas, a hacer telefonazos para que les devuelvan lo que es de ellos. Cuando ellos están entregando productos se les tiene que pagar. El diputado Miguel Mellado resaltó la aprobación de la iniciativa al tiempo que detalló algunos de los compromisos definidos. Este gobierno le colocó las urgencias que correspondían y se dieron los pasos necesarios para que las pymes pudieran tener este pago a 30 días. Creo que eso es lo importante. Ahora, de aquí a un año, Impuestos Internos tiene que generar un informe para que nos digan si es pertinente el IVA crédito. O sea, que una persona que no se le haya pagado el IVA, ¿cierto?, pueda tener su factura y colocarlo en la contabilidad. Desde las organizaciones gremiales de las pymes también hubo palabras de reconocimiento y de celebración. Al concretarse, un ansiado anhelo del sector, como explicó Marcos Carter, titular de CONAPIME. Por fin salió. Y eso es lo que nos interesa a nosotros, que se haga justicia con todos los pequeños, los medianos y los pequeños empresarios que al lado del país no tenían esta oportunidad. Aquí hubo mucho abuso y eso es lo que nosotros en este momento estamos felices, de que esto ya se terminó y ahora empecemos a trabajar en forma justa. El proyecto fue abordado desde el marco del informe de la Comisión Mixta que resolvió las diferencias entre la Cámara y el Senado y que fue ratificado por 110 votos a favor, 26 en contra y una abstención. Para los detractores, si bien la propuesta constituye un avance, presenta igualmente normas que pueden implicar forados hacia el futuro, como planteó el diputado Jaime Mulet. Es un proyecto que durante su tramitación, que fue una moción parlamentaria en primer lugar, se desnaturalizó y se establecieron excepciones al pago de la regla en los 30 días que pasan a ser o pueden pasar a ser la regla general. De manera que el pago de la factura en los 30 días, la impresión que nosotros tenemos es que eso no va a ocurrir, que las empresas van a seguir abusando, que este proyecto debería haber establecido un pago absolutamente claro de 30 días desde que se entregue el producto o servicio y que se reciba el dinero a los 30 días, pero tiene una serie de subterfugios que van a impedir efectivamente que se pague a los 30 días. En relación a este tema, el proyecto define que las partes podrán establecer como común acuerdo un plazo que exceda los 30 días, siempre que conste por escrito y sea suscrito por quienes concurran a él y no constituya abuso para el acreedor. Además, la iniciativa dispone de los procedimientos a aplicar para dichos casos y las condicionantes, al tiempo que regula este sistema en el sector público y su entrada en vigencia general y particular para determinadas entidades. Y se aprobó el informe de la Mixta sobre perfeccionamiento a Cerna Pesca. La Sala de la Cámara respaldó los acuerdos alcanzados por la instancia en torno a las sanciones por la pesca ilegal y la protección de la pesca de subsistencia. Por 100 votos a favor, 20 en contra y 15 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Mixta que en junio se había resuelto crear con el fin de resolver las diferencias en torno al proyecto que fortalece el Servicio Nacional de Pesca. Las materias se relacionaban principalmente con el concepto de pesca ilegal y sus respectivas sanciones, particularmente por sus efectos en el sector pesquero artesanal. La propuesta de Mixta establece una mayor proporcionalidad entre infracciones y sanciones, mejorando los parámetros con que se calculan las multas, bajando los montos y estableciendo como pena alternativa el trabajo comunitario y reclusión nocturna, tal como explicó el diputado Gabriel Asensio. Hoy día ningún pescador artesanal va a ir preso como iba antes, cuando aplicaban multas de 2 millones, 3 millones, 5 millones y terminaban 2 meses, 3 meses presos. Eso no va a ocurrir más, porque lo que establecimos es un nuevo sistema de sanciones. Por ejemplo, primero amonestación, luego multas. Si no tiene plata para pagar la multa, puede pagarla en cuotas. Si no tiene para pagarla en cuotas, luego de eso, entonces puede hacer un trabajo de servicio comunitario. Y si no quiere hacer el servicio comunitario, podría el juez entonces decirle, bueno, reclusión nocturna. Quedarán exentos de responsabilidad quienes realicen pescas de subsistencia, que se entiende como la actividad extractiva que se realiza para satisfacer el consumo personal o de su familia. También se considera como tal la de los pueblos originarios. Así lo señaló el diputado Francisco Undurraga. A través de esta ley se reconoce la pesca de subsistencia, que es muy importante, que es una pesca que si bien es cierto puede tener algún grado comercial, pero solo es una pesca limitada y pequeña, donde no se criminaliza. La propuesta también dispone que se sancionará la destrucción, inutilización y alteración maliciosa del sistema de posicionamiento automático o la información contenida en él, sanción que no correrá cuando sea una falla no intencionada. En cuanto a caducidades en el registro pesquero artesanal, se aprobó un artículo transitorio que permite suspenderlas, mientras el gobierno cumple el compromiso de encontrar una solución en 2019. La Comisión de Gobierno Interior despachó a la sala el proyecto referido a la convocatoria ciudadana para plebiscitos comunales. Sin embargo, a pesar que los principales lineamientos de la iniciativa fueron modificados, el 10% de ciudadanos requerido con sus firmas para llamar a la consulta comunal permaneció igual. Gobierno Interior despachó la moción que modifique la Ley Orgánica de Municipalidades en materia de convocatoria a plebiscitos comunales a requerimiento de la ciudadanía y de su carácter vinculante. Sin embargo, el proyecto original sufrió una serie de modificaciones. Por ejemplo, planteaba reducir a 5% las personas habilitadas para votar en la comuna que concurrieran con sus firmas para llamar a la consulta comunal. Esto fue rechazado manteniéndose el 10% como dispone la ley actual. Por otra parte, la moción proponía rebajar el porcentaje para considerar el carácter vinculante del plebiscito, de un 50% de los habilitados para votar por un 50% de los que votaron en la última elección municipal. Pero la comisión se inclinó por aprobar una indicación de los diputados Berger, Longton y Luke, que los fijan 35% de los habilitados para votar, es decir, del padrón electoral. Ello para evitar decisiones vinculantes con baja participación, como ocurre en las comunas pequeñas, según señaló el diputado de Bópoli, Andrés Molina. Había una indicación en la moción que efectivamente era el 50% de aquellos que iban a votar, que eso es alrededor del 17% de ese padrón. Pero sucede que muchas veces están yendo a votar el 20%, 22% en comunas pequeñas, y si poníamos el 50% nos íbamos a quedar con el 10%, y ese 10% a veces en comunas que son de mil personas, son 100 personas, y por lo tanto es muy bajo, y eso significaría que estaríamos abriendo un espacio para miles de consultas, por otro lado una carga muy importante hacia el municipio. Punto en que discrepa la diputada PPD, Andrea Parra, que considera excesivo el 35% del padrón electoral para tener una decisión vinculante. No dejar la moción original que era establecer para que un plebiscito fuera vinculante el 50% de quienes habían votado en la última elección municipal y dejar en su reemplazo el 35% del total del padrón electoral, la verdad es que sube los estándares a un nivel en que prácticamente va a ser imposible tener un plebiscito que sea vinculante. Me parece que eso es matar la participación ciudadana y no avanzar en lo que era el espíritu del proyecto. El autor de la moción diputado humanista, Tomás Hirsch, lamentó las modificaciones realizadas en la Comisión de Gobierno Interior, ya que a su juicio limitan la participación ciudadana. Lamentablemente en la Comisión de Gobierno Interior se cambiaron esos números, se mantuvo un 10% de los inscritos, de los votantes de la comuna para convocar un plebiscito. Ese es un número exageradamente alto, que evidentemente no motiva la participación ciudadana. Y por otro lado, para hacerlo vinculante, se volvió a subir el guarismo a un 35% de quienes votaron, de los que están inscritos en el registro de la comuna. Son cifras muy altas, son cifras que inhiben la participación ciudadana. Yo creo que Chile tiene que avanzar en su democracia a ser más participativa, en que la ciudadanía se sienta partícipe. Por algo tenemos las tasas de abstención tan altas en nuestro país, porque la gente siente que no incide. Por ello, el legislador confía que se repongan las ideas principales del proyecto durante su debate en la sala de la Cámara. Y se aprobó en general el proyecto sobre bolsas de productos agropecuarios. La iniciativa del gobierno, que se encuentra en segundo trámite constitucional, perfecciona y actualiza las normas vigentes, con el propósito de extender su ámbito a diversos sectores productivos e industriales y dar mayor agilidad a su operación. Por unanimidad, la Comisión de Agricultura aprobó la idea de legislar sobre el proyecto que modifica la Ley 19.220, que regula el establecimiento de bolsas de productos agropecuarios, instrumento formal y regulado de compra y venta de productos, tanto físicos como de derivados financieros. La propuesta legal que fue analizada junto a la Coordinadora del Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda, el director del Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile y el gerente general de la Cooperativa Campesina Intercomunal P. Humo Limitada, perfecciona dicho instrumento y apunta a otorgar mayor dinamismo al sector, tal como lo explicaron los diputados Ramón Barros y Alejandra Sepúlveda. Este es un proyecto que viene a rectificar o a complementar un proyecto de ley que fue elaborado por esta comisión hace algunos años y había que hacerle algunas modificaciones. Las bolsas en el mundo no son solamente bolsas agrícolas y requieren de un mayor número de productos a transar para que los costos asociados a esas transacciones sean más baratos. Por eso es que la bolsa de Chicago transa distintos productos. Un área es el área agrícola y lo que se está haciendo aquí es ampliar el número de productos más otras modificaciones. Pero es algo muy positivo para el desenvolvimiento de la transacción de productos agrícolas. Lamentablemente vimos que no se condice con el espíritu que hubo desde un comienzo de tratar de que también la bolsa de productos agrícolas fueran utilizadas por la pequeña agricultura. Eso con la evaluación que hicimos no ocurrió y creemos que con las modificaciones tampoco van a ocurrir. Por lo tanto, lo que estamos hablando con el Ejecutivo, específicamente con Agricultura y con Hacienda, la posibilidad de incluir indicaciones que nos permitan focalizar también la bolsa. Entendiendo que no es el instrumento propiamente tal para el desarrollo de la pequeña agricultura, ni mucho menos, pero sí un instrumento donde se entregan recursos, donde las facturas son importantes para obtener capital de trabajo, donde hay una certificación para encontrar la posibilidad de tener garantías para la propia bolsa o para la banca. Esperamos que los instrumentos también se puedan flexibilizar para la pequeña agricultura. Entre otros puntos, el proyecto amplía la definición de producto incluyendo no solo los agropecuarios, sino también a todo tipo de bienes, servicios, concesiones, permisos, derechos, facturas, contratos, así como títulos representativos y otros. Asimismo, busca traspasar a las bolsas la obligación de llevar el registro de productos que actualmente lleva la Comisión para el Mercado Financiero y el registro de entidades certificadoras manejado por el Servicio Agrícola y Ganadero. El objetivo de ambos traspasos es darle más agilidad al proceso de registro. La Comisión solicitó al Gobierno retirar la sumurgencia con el fin de ingresar indicaciones al proyecto previo a comenzar su discusión en particular. Y el Ministro de Salud informó en comisión el estado de los programas de prevención del VIH-Sida. El Secretario de Estado dio a conocer a los parlamentarios las medidas que está impulsando el Gobierno ante el aumento sostenido en el número de contagios. A solicitud de los parlamentarios integrantes de la instancia, el Ministro de Salud Emilio Santelices explicó ante la Comisión del Ramo de la Cámara el estado de situación de los programas preventivos de VIH-Sida. En su exposición, el Secretario de Estado informó que actualmente en Chile hay unos 35.000 pacientes que están recibiendo tratamiento por la enfermedad y que están con sus controles al día. Sin embargo, existe una cifra similar de personas que no saben que son portadoras del virus. Frente a lo anterior, el Ministro dijo que se están adoptando las medidas para controlar los contagios, entre ellas campañas de educación y difusión, que a través de distintos formatos se intensificarán en las próximas semanas. Nosotros ya hicimos una campaña recientemente, pero estamos ahora en el diseño y en trabajo conjunto para otra campaña por redes sociales que debiera comenzar en los próximos meses. No vamos a esperar a marzo, pero también estamos haciendo un diseño para poder llegar más cercano a la comunidad con distintas iniciativas que van a ir conociendo en las próximas semanas. La exposición, sin embargo, no dejó satisfechos a todos los integrantes de la instancia. La diputada Claudia Mix aseguró que se hizo entrega de datos inexactos, sobre todo en materia de centros de atención especializada para personas con VIH, los cuales, pese a ser consignados por el Ministro, aún no estarían operativos. En su presentación el Ministro volvió a corroborar esa información y bueno, yo la desmentí porque tengo información, de hecho no pudieron tampoco contradecirla. Efectivamente el Hospital del Carmen de Maipú hoy día no cuenta todavía con ese centro funcionando. Por supuesto que nos preocupa porque era la fecha tope de implementación, nos habían asegurado entre octubre y diciembre, ya está terminando el año. Por un lado y por otro lado obviamente las preguntas que hacíamos referente a los equipos de trabajo que ha tenido el Ministerio en relación a este tema. Los cuestionamientos abrieron paso a la controversia política. Para el diputado Sergio Gaona se busca criticar la gestión del Ministerio con el fin de minimizar los errores de la pasada administración en materia de salud pública, lo que fue rebatido por el presidente de la instancia, diputado Juan Luis Castro. En los últimos 20 años el 80% del tiempo ha gobernado la izquierda en Chile y claramente está demostrado el fracaso de las políticas públicas en salud relacionadas con el VIH. Por lo tanto los diputados de la oposición no pueden darse el gusto de molestar al Ministro de Salud, de increpar al Ministro de Salud por una responsabilidad que han sido de sus propios gobiernos. Y lo importante que el Ministro de Salud lo que ha hecho es tomar el toro por las astas. Hoy día se están haciendo test rápidos, vamos a tener un millón de test rápidos para detectar el VIH-SIDA, ya se están implementando, se compraron 200.000, van a empezar a llegar los otros 800.000, se implementó también la compra de condones femeninos, la distribución de condones masculinos también y por tanto también una campaña de prevención masiva por los medios de comunicación y también por las redes sociales. Aquí el peor error es intentar ideologizar y decir que los bienes son de la derecha y los males son de la izquierda. Ese es un pésimo argumento que algunos aquí lo agrimen equivocadamente y que no tiene nada que ver con tener una posición clara, sanitaria, de lo que la gente espera. Y lo que la gente espera es que todos vayamos en un camino concreto de resolución de este problema de una vez por todas en nuestro país. Cabe agregar que en otro ámbito la Comisión escuchó además la exposición del fundador y presidente de Coaniquem, Jorge Rojas, acompañado del fiscal Sergio Domínguez y el director de Asuntos Internacionales, Alan Mackern, sobre el programa de niños quemados en Chile. Y en una larga reunión con la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, el padre del fallecido Camilo Catrillanca y voceros del pueblo mapuche solicitaron a la corporación crear una instancia legislativa que trabaje en la reivindicación histórica del pueblo mapuche. La reunión coincidió con la emisión en la prensa de un video que muestra el momento exacto en el que el joven comunero mapuche fue ultimado por fuerzas especiales de carabineros. Mientras Chilevisón sorprendía a la opinión pública con la emisión exclusiva del video donde se muestra el momento exacto en que Camilo Catrillanca fue ultimado por fuerzas especiales de carabineros, su padre, Marcelo Catrillanca y voceros de la comunidad mapuche se reunían con la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, y un grupo de parlamentarios y parlamentarias para solicitar, entre otras cosas, una comisión que es clarezca históricamente lo que ha vivido el pueblo mapuche. Y hemos recibido una solicitud de parte de una carta que además vamos a contestar formalmente esta semana como lo comprometimos, donde entre otras cosas se plantea la creación de una comisión de esclarecimiento histórico de lo que siempre ha ocurrido con el pueblo mapuche y por tanto en eso estuvimos toda esta hora. El huerquén galvarino Reyman enfatizó el cansancio del pueblo mapuche tras ser perseguidos y asesinados por el Estado chileno. El tema de los asesinatos ya no es un tema de Camilo Catrillanca sino ha venido ya una práctica permanente del Estado chileno y no queremos más seguir con esa práctica de asesinato contra nuestro pueblo. Ese es el motivo por el cual hemos venido aquí para exhortar al Parlamento a iniciar un proceso en lo posible de entendimiento y buscar las mejores maneras de algún día exista esta interrelación del pueblo mapuche con el Estado chileno. Por lo tanto hemos venido a pedirle a la Presidenta de la Cámara para que nos responda. La propuesta del pueblo mapuche fue valorada por los parlamentarios, en especial por la diputada Emilia Nullado. Por lo tanto se valora de parte de la oposición que ha recibido esta propuesta y de parte de la Presidenta de la Cámara que así será y por lo tanto esto tiene que ser un hecho histórico para el pueblo mapuche, para la familia de la Mien Catrillanca, para los pueblos indígenas de Chile. Mientras se desarrollaba el encuentro con la Presidenta de la Cámara, la opinión pública fue impactada con la emisión por las pantallas de Chilevisión del video que había permanecido oculto y fue capturado por una GoPro personal del suboficial Patricio Sepúlveda que muestra el momento exacto en que Camilo Catrillanca es perseguido por el GOPE y ultimado por el ex sargento Carlos Alarcón, sin enfrentamiento previo. Dramática situación que para Marcelo Catrillanca comprueba que ellos siempre han dicho la verdad. Lo hemos dicho reiteradas veces, nosotros siempre dijimos la verdad, que ese video existía y por lo tanto siguen apareciendo evidencias. Don Marcelo se ofreció la consulta por la oposición del General Director de Carabineros diciendo que salió hace solo segundos a decir que él no tenía idea de la existencia de este video, se le miente a la más alta autoridad de Carabineros. ¿En qué pie queda su gusto? Estaban todos informados, por lo tanto ellos solamente querían ocultar la verdad. En este escenario el diputado Ricardo Sely se respaldó la postura de Catrillanca. Se corroboró lo que siempre se supuso o se supo, que existía un video, que esto nunca fue destruido, que el carabinero tenía la evidencia, que estaban los documentos y que siempre los negó. Y eso es una cuestión inadmisible en un Estado de Derecho. Para el diputado Mario Desbordes es imposible que cualquier autoridad uniformada del mundo pueda tener control absoluto de lo que hace su personal. ¿Puede un general director o un director de la policía en Alemania, en Estados Unidos, en Francia, tener control absoluto de lo que hace todo su personal? No. Lo que aparece hoy demuestra que se le mintió al general director, él lo ha dicho varias veces, por eso fueron dados de baja a los funcionarios y esto se está investigando. Finalmente los diputados de oposición enfatizaron que, si no renuncia a la máxima autoridad de carabineros y el ministro del Interior, evaluarán presentar una acusación constitucional. Y con esta información llegamos al final de la presente entrega noticiosa aquí, en Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que todas estas noticias están disponibles para descarga en nuestra multiplataforma, a la que usted accede a través del www.cámara.cl. Muchas gracias por habernos sintonizado. Quédese junto a Cámara de Diputados, Televisión. Cámara de Diputados, Televisión.